Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido Amén Yo no les voy a hablar por mucho tiempo y yo no vine a predicar el día de hoy Tal vez Dios me llame a venir a predicar un día aquí, ¿verdad? Pero bueno, solo vine a dar mi testimonio y primero me voy a presentar Mi nombre es Destiny Estrada Soy la esposa de Osman Estrada y soy de Sherman, Texas, en los Estados Unidos y primero queremos darle gracias por haber acompañado porque nos acompañaron el día de hoy, esta noche También les quiero dar gracias al coro Cantan muy bonito, ¿verdad? Sí, merecen un aplauso, yo creo También a los predicadores porque vinieron desde El Salvador y de Nicaragua ¿Verdad? No me equivoco Sí, entonces ellos también merecen un aplauso También le quiero agradecer a la familia Estrada y también a su pareja Susan y su hermano ¿Dónde está José? Ya se fue José, Daniel y los demás que nos han ayudado Ellos de verdad tienen un corazón de servitud y entonces yo estoy muy agradecida por cómo les sirvieron a todos ustedes y bueno, ellos también merecen un aplauso pero ese es el último También les quiero agradecer a ustedes porque si ustedes pueden mirar alrededor Este lugar estaba lleno Había gente hasta parada allá en la puerta porque no cabían pero solo ustedes se quedaron aquí y Dios les bendice por eso, créanme Bendecido, alabado y glorificado sea nuestro Señor para siempre, amén Bueno Primero, antes de hablar de Dios y de mi testimonio me gustaría entrar en un espíritu de oración Entonces, me gustaría que todos cerraran sus ojos y que todos decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios Padre, aquí estamos en tu presencia, Señor y te damos gracias por esta noche Ha sido llena, llena de bendición, Señor Yo sé que el enemigo ha querido andar aquí Ha querido sacar a la gente y muchos se fueron, Señor Son las semillas que fueron botadas pero, Señor, estas semillas darán fruto Yo sé que sí, Señor Tú estás aquí Espero, Señor, que tú puedas hacer tu obra esta noche en tus hijos Somos tus hijos, Señor Señor, agradecidos estamos contigo Te damos gracias a ti, Mamita María porque siempre intercedes por nosotros Ay, Mamita María Cómo nos amas con un amor pero perfecto de madre Te damos gracias, Señora y sigue intercediendo por nosotros Pedimos una bendición que venga desde lo más alto y lo pedimos diciendo todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, como les dije no les voy a predicar solo les voy a dar mi testimonio Yo la verdad yo no tenía intención de dar mi testimonio que nosotros nos venimos para acá para Honduras para hacer unas cosas necesarias de mi esposo y él de repente me dijo Vieja, vas a dar tu testimonio y bueno, yo la verdad no estaba muy preparada pero yo dije Señor, si tú quieres que yo dé un testimonio yo lo hago por ti porque yo te amo entonces por eso estoy aquí para hablar con ustedes Bueno, como yo les dije yo soy de Sherman, Texas en Estados Unidos yo ahí nací nosotros tenemos una casa allá afuerita de la ciudad y mi esposo y yo tenemos cinco años casi de casados Bueno yo fui criada en la iglesia católica desde pequeña yo hasta las escuelas católicas me mandaban mis padres mi mamá y mi padrastro el problema fue que mis padres no vivieron la fe en el hogar y es un error que muchos hacemos decimos, somos católicos pero ni siquiera le enseñamos la señal de la cruz a nuestros hijos eso es problema Bueno como les dije hay muchos que son católicos solo de palabra pero no viven una vida de fe por eso debemos de practicar nuestra fe porque esa falta de práctica en la casa se volvió en no poner confianza en la fe o sentir la necesidad de seguir en la fe nosotros éramos católicos o se puede decir domingueros cuando yo ya estaba mayor desde los 18 hasta los 30 años me había ido a todo tipo de iglesia buscando a la verdad y a Dios empezó con una iglesia pentecostal que a la cual nunca pude acostumbrarme eso fue algo demasiado para mí no pude saliendo de la iglesia católica después a una bautista la cual me hizo no solamente creer en doctrinas falsas pero hasta odiar a la iglesia católica y yo siento como que yo puedo como le digo como yo siento mucho sus testimonios de las personas que eran protestantes antes o que eran católicos o que eran católicos y luego andaban en el mundo de protestantes ¿verdad? y luego regresaron a la fe católica porque esa soy yo eso viví yo y a mí no me gustaría que nadie lo viviera la verdad porque es horrible y todo comenzó muy bien cuando yo empecé en la iglesia bautista porque se trataba mucho de emociones pero ustedes todos saben que las emociones no se puede confiar en las emociones nosotros como humanos estamos felices un momento y luego tristes en otro momento en las iglesias así dependen de las emociones oh me siento feliz me voy a volver a bautizar dicen bautícese de nuevo y no está bien bueno y todo comenzó muy bien pero después empecé a ver como decimos en inglés banderas rojas o sea cosas muy preocupantes estaban pasando recuerda o recuerdo en ese tiempo ser una madre soltera yo era una madre soltera por mucho tiempo y como yo daba mi último centavo para dar mi diezmo pero el pastor traía un reloj este Rolex un carrazo una casa tenía una casa tenía la mejor ropa que hay para toda su familia y yo trabajando duro para pagar renta no tenía ni casa yo yo vivía en un apartamento y pagaba renta y solo esperaba comprar alguito para poner algo en los estomaguitos de mis hijos y empecé a tener muchas dudas uno empieza a pensar verdad y luego me encontré en otra iglesia y otra y otra etc y siempre seguí viviendo en tristeza y con todo tipo de problemas pero yo tenía muchos problemas yo conocí a Osman a mi esposo en 2013 yo no voy a contar su historia de él él puede dar su propio testimonio un día pero los dos estuvimos viviendo en el mundo bien distraídos y nuestra relación volvió en matrimonio civil y los problemas de vivir una vida alejada de Dios se multiplicaron casi nos divorciamos varias veces por pleitos sobre la religión pero apenas estaba comenzando su trabajo de Dios en nosotros del Señor y yo lo quería convertir a él al protestantismo y él no estaba dispuesto pero tampoco no dio un ejemplo de católico verdadero pero lo bueno es que él no no se dejó mover o sea él se quedó firme dijo no yo soy católico y yo hasta le dije yo hasta tengo sacramentos yo soy más católica que tú y tú me quieres decir que tú eres católico y yo yo odiaba la iglesia católica entonces yo recuerdo haberle dicho un día que yo jamás me iba a casar por la iglesia católica porque él decía nuestro matrimonio no es no es correcto en los ojos de Dios porque no es por la iglesia católica y yo jamás yo más bien reí en su cara y le dije yo jamás me caso en la iglesia católica nos casemos en la iglesia católica el 14 de enero del 2017 yo le atacaba acerca del papa tradiciones los santos sacramentos etc y con la misma biblia yo le atacaba y mi discernimiento propio así hacen los protestantes a mí me habían instruido que los católicos no se pueden salvar así me instruyeron a mí en 2015 vine aquí a Rosario para conocer a mis suegros y a la familia de Osman son una linda gente y yo así conocí al papá de Osman Don Juan y también lo fui conociendo más por teléfono después tras el tiempo lo fui conociendo más Don Juan nunca me tuvo que evangelizar a mí con palabras a veces pensamos que la evangelización es salir hablar con la gente y tratar de debatir con los protestantes ¿verdad? pero muchas veces no es eso no es de hablar no es con la boca sino es con el ejemplo de vida que nosotros damos ¿cómo vamos a decir a los demás? yo soy católico y la iglesia católica es la verdadera pero vivimos con una pareja y no estamos casados o vivimos en pecado o vivimos en droga lo que sea ¿cómo vamos a hacer eso? eso no es un verdadero católico eso es un mal testimonio bueno y por eso hay muchas personas que piensan que los católicos no nos salvamos porque miran ejemplos así bueno él me dio testimonio sin darse cuenta por su manera de hablar de la palabra de Dios estudiar orar tener celos por su fe y yo recuerdo pensar no puede ser que esta persona no puede ser salvada todo lo que me habían enseñado acerca de los católicos estaba en cuestión pero seguían nuevas iglesias y los pleitos se empeoraron la verdad después de eso y por fin caía en una depresión yo estaba muy deprimida durante ese tiempo mi esposo ahora se ponía a estudiar la Biblia entonces yo también y salió siendo como una carrera para ver quien leía más o más tiempo o más capítulos o así puras malas intenciones de mi parte de él no él sinceramente estaba estudiando porque él se dio cuenta de cómo le voy a dar ejemplo a ella si yo no estoy haciendo lo que yo debo de hacer como un católico entonces él empezó gracias a Dios él empezó a dar un mejor ejemplo empezó a estudiar empezó a mirar videos en YouTube lo que sea entonces él empezó a escuchar la radio Guadalupe no sé si ustedes conocen la radio Guadalupe ¿sí o no? sí radio Católica es una estación Católica y yo me enojaba cuando la escuchaba yo me enojaba ay así me enojaba y antes íbamos a pelear y todo porque estaba escuchando la radio Católica y yo escuché ese día que dijeron María es la madre de Dios y yo exploté ese día sí perdí la paciencia yo le dije ¿cómo es que Dios quien ha vivido siempre para siempre tiene madre? ¿cómo puede ser? y él me contestó y es esto lo que él me contestó nunca se me va a olvidar me cambió la vida me dijo entonces tú quieres decir que Jesús no es Dios y desde ese momento todo cambió porque si yo decía que María no es madre de Dios yo decía que Jesús no es Dios así como todos los protestantes dicen así dicen que María no es madre de Dios pero y ellos solo creen en Jesús la mayoría solo creen en Jesús pero niegan que ella es madre de Dios entonces Jesús no es Dios entonces ¿para qué le sirve seguir? bueno entonces yo me di cuenta si yo decía que María no es madre de Dios decía que Jesús no es Dios y esto fue en octubre de 2015 hace poco la verdad después de esto me tiré a estudiar la Biblia y su historia la historia de religión y de la iglesia católica desde sus principios y yo estudié por cinco meses esto poco menos un poco más yo no sé pero fueron más o menos cinco meses y pero yo usaba sitios y medios que no estaban por la iglesia católica sino no estaban por ninguna iglesia como Wikipedia u otros sitios que no no son católicos pero no son de otras religiones tampoco yo quería que alguien me dijera la verdad y yo no quería que esa verdad o que me dijera algo la iglesia católica yo quería encontrar la verdad bueno esos meses fueron durísimos pasé por resentimiento hacia los supuestos pastores que me hablan que me habían hablado mal mal instruido verdad por vergüenza yo estaba avergonzada de tantos años que yo estaba hablando mal de la iglesia católica y de lo que es la iglesia católica tuve dolor me dio mucha vergüenza y en nuestro matrimonio seguimos batallando fuerte fuerte estuvo muy fuerte eso lo que nos pasó por fin en febrero de dos mil dieciséis me entregué al señor y le llevé a mi esposa y a mis hijos a la misa católica con una cara de vergüenza pero una esperanza así es a veces no queremos ir a la confesión porque nos da tanta vergüenza confesarnos por tantas cosas malas que hemos hecho pero Dios es misericordioso y los sacramentos son una gracia de él debemos de aprovecharnos de de la confesión tanta gente que no cree en la confesión y no pueden recibir los frutos de la confesión debemos de practicar la confesión lo necesitamos bueno desde entonces y la razón porque dije que yo llevé a mis hijos y a mi esposo es porque él nunca él nunca dijo hey vamos a la iglesia yo siempre le invitaba a las iglesias y él no no quería ir conmigo y yo creo que él no estaba listo para esa noticia de que yo estaba lista para ir a la iglesia católica entonces yo le dije solo un día me levanté un domingo y le dije vamos a la misa y no me creyó dijo no te creo le dije si en serio vamos a la misa entonces fuimos a la misa y fue algo hermoso y Dios sabe exactamente porque pasan las cosas porque fuimos a la misa y un señor que se llama Guadalupe vino hacia nosotros nos miró y no nos conoció porque nunca nos había visto y él dijo hola me llamo Guadalupe les gustaría a ustedes llevar el ofertorio es ofertorio o ofrenda ofrenda al altar y nosotros nos pusimos nerviosos y dijimos o sea nos está pidiendo como una donación grande o que quiere decir con eso dijo no que lleve el vino y el pan y la ofrenda al altar ustedes no tienen que dar nada si no quieren solo que lo llevan al altar y nosotros estamos pensando que nos está pidiendo como mil dólares o algo así bueno entonces ese día fue tan especial porque fuimos nosotros dos y los niños a llevar la ofrenda al altar y que bendición y después de si me oyen todavía después de misa ese día vino hacia nosotros otra vez ese señor Lupe y nos dijo me gustaría invitarles a una comunidad que tenemos todos los jueves Dios sabe lo que hace porque fue la primera vez que fuimos a misa y fíjense lo que pasó nos invitó y fuimos ese mismo jueves y empezamos a aprender y nos empezaron a enseñar pero con mucho amor y cariño y me miraron aquí bailando y gozando yo no era así antes yo no bailaba yo no más bien yo decía esta gente está loca yo no sé qué le pasa creo que yo no vuelvo aquí porque yo no puedo asociarme con gente así y yo duré varios meses así hasta después empecé a bailar y ahora ya no me da pena no me da vergüenza porque yo estoy bailando para el Señor bueno desde entonces mis hijos y esposo recibieron sus sacramentos yo ya tenía mis sacramentos de cuando era católica menos el sacramento de matrimonio ellos recibieron todos sus sacramentos gracias a Dios y nosotros nos casamos por la iglesia por la conversión tuvimos una convicción muy fuerte y hasta dejemos de vivir en la fornicación por mucho tiempo antes de casarnos antes de la boda porque esa convicción pues Dios nos hablaba mucho por medio de su palabra y de todo verdad y fue fue difícil pero valió la pena la verdad y ahora servimos en una comunidad que se llama jóvenes y adultos para Cristo allá en Texas y servimos en la misa también y nuestros hijos también son activos en la iglesia en los caballeros de color de la iglesia gloria al Señor glorificado sea mi Señor porque cambió toda una familia amén no quiero que piensen que ha sido fácil ha sido un ataque tras otro ataque así como ustedes vieron como ese Señor estaba aquí verdad y se fueron muchas personas se distrajeron verdad se distrajeron de la buena obra que está pasando aquí a poco una pruebita así les asusta tanto que se van corriendo saliendo de un lugar que está bendiciendo al Señor tenemos que ser fuertes amén tenemos que ser fuertes el Señor es más grande ya ganó la batalla amén pero algo así es un buen ejemplo de como la mayoría de las personas se fueron yo no pensé que iba a hablar de esto porque yo no esperé esto pero fue una buena un buen ejemplo para mí y podemos ver yo a ese Señor yo no voy a decir que Él es el diablo Él es Hijo Él es una creación de Dios también debemos de amarlo a Él también tiene sus problemas verdad pero tenemos que amarlo a Él también y enseñarle cariño y tener más bien tristeza por lo que Él está pasando no sabemos que Él está pasando no debemos de alegrarnos cuando le golpeen la cara eso nos debe de doler no debemos de estar felices debemos orar por Él oren 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 si no oran es porque no creen en Dios no confían en el Señor hay que confiar y cuando pasa algo así ya se lo habían llevado ustedes siguen alabando al Señor eso no les tiene que detener de alabar al Señor ¿Amén? Amén sí en la prueba hay que alabar si viene la prueba y así hicieron la toalla no, no tuvieron fe ni una vez no pueden aguantar una pruebita sí nadie quedó afectado todos están bien no tienen que huirse siguen alabando al Señor bueno como les dije yo no quiero que piensen que esto ha sido fácil ha sido difícil ataque tras ataque en los 3, 4 años que andamos en este caminar puros ataques del enemigo así pasa cuando uno busca de Dios más bien si uno no tiene ni un ataque preocúpese preocúpese si no le está atacando al enemigo entonces él no siente necesidad de atacarle porque usted no está viviendo de acuerdo con lo que él dice bueno hemos pasado por pobrezas yo creo que tal vez todos me entiendan aquí hemos pasado solo porque nosotros vivimos allá no quiere decir que no sufrimos pobreza a veces nosotros preocupamos que le vamos a dar de comer a los niños allá uno tal vez gana más pero paga 1200 dólares de renta o sea es difícil nosotros gracias a Dios ya tenemos casa gracias al Señor pero nosotros hemos sufrido pobrezas preocupaciones de pobrezas hemos sufrido muertes de familiares de amigos injusticias nosotros estamos pasando ahorita por una injusticia legal pero sabe que aunque eso está pasando está fuera de nuestro control levantamos las manos y decimos glorificado sea el Señor nosotros sabemos que tú estás en control y te vamos a glorificar y alabar y si yo me muera como dice la canción si yo ya no tengo manos como dice la canción yo te alabo con con mis pies si yo no tengo pies yo te alabo con mi como dice con el alma y si me falta el alma es porque ya estamos con él entonces de que tenemos miedo si vamos a ir con él pues que tememos entonces esta vida es muy corta esta vida es muy corta esta vida solo es una preparación para la que sigue entonces si importa todo lo que hacemos aquí es solo una preparación bueno hemos pasado por injusticias enfermedades los dos empezamos a enfermarnos poco después a mi me diagnosticaron con una enfermedad muy grave el año pasado tenía varios años enferma como 4 o 5 años en el tiempo que estaba buscando más de Dios me enferme y tengo una enfermedad rara que dicen que me va a dejar paralizada que no voy a poder caminar que tal vez me muera de esto pero yo le doy gracias a Dios y alabado sea mi señor y hay que seguir alabándolo mira yo mientras yo pueda caminar porque dicen que tal vez yo no voy a poder caminar mientras yo pueda caminar yo voy a bailar yo voy a levantar mis brazos voy a correr caminar alabando al señor 10 de mañana tal vez yo ya no pueda caminar pero está bien no voy a preocuparme por el día de mañana ahorita yo estoy aquí parada enfrente de ustedes hablándoles de Dios entonces le doy gracias a Dios porque aquí estoy en mis pies en mis piernas todavía bueno tenemos aunque hemos sufrido tantas cosas en especial estos años porque el enemigo nos ataca y nos ataca y nos ataca es un ataque tras otro pero lo que tenemos es paz interior algo que no teníamos antes paz interior esperanza tenemos esperanza eso no teníamos antes yo bien saludable antes tenía hasta dos trabajos y estudiaba también fuerte fuerte estaba pero no tenía esperanza no tenía paz interior la vida no valía nada tenemos amor no solamente nuestro matrimonio y con la familia pero el amor de Dios y también a través de la iglesia empezamos a conocer el amor que es de hermanos en Cristo es algo súper especial porque uno tiene con quién caminar y que no levante cuando esté caído ¿verdad? amén también tenemos a nuestro señor la iglesia los sacramentos que el mismo fundó no cualquier otra iglesia no una iglesia chafa tenemos a la iglesia la mera mera amén y tenemos más que todo un gozo que este mundo no nos dio y no nos puede quitar amén entonces esto es mi testimonio yo me imagino que en los años que viene tal vez tenga más ataques yo me imagino que sí pero hay una cosa que no me falla es el amor de Dios y él me dice hija yo no te abandono él sabe lo que estamos pasando pero no nos abandona yo tengo fe en él y el enemigo puede atacar y atacar y nos va a seguir atacando pero como les dije esta vida es muy corta entonces hay que darle todo al señor que nos ha dado la vida mira todos estamos aquí reunidos en el nombre del señor y aquí estamos alabándolo y yo les doy gracias a Dios que yo estoy aquí con ustedes y muchas gracias porque me han tratado muy bien creo que los únicos que no me han querido aquí son los zancudos está horrible pero tal vez me quieren por eso me muerden tanto pero bueno esto fue mi testimonio agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros y Dios les bendiga de todo mi corazón lo vamos a pedir a la hermana a la hermana